Bienvenidos a un nuevo video por OvejaT. El día de hoy vamos a aprender a cómo instalar diferentes tipos de fuentes en Photoshop. Como ustedes saben, Photoshop ya viene con sus fuentes predeterminadas. Entonces, si ustedes quieren agregar otros diseños de fuentes, pues sí se puede y es demasiado rápido y fácil. Para esto nos vamos a dirigir a Google Chrome. Y la página que yo utilizo para descargar fuentes es dafont.com. En esta página hay muchísimos diseños de fuentes. Hay varios. Como ven, tenemos muchas opciones. Voy a seleccionar una de estas. Por ejemplo, ahí me gusta este tipo de letra, la cual es Milk Again. Entonces, lo que yo voy a hacer es descargarlo. Voy a seleccionarlo. Vemos que está descargando. Una vez que ya está descargado, me voy a dirigir a mi carpeta de descargas. Y aquí está. Aquí está la fuente que es Milk Again. Voy a seleccionarlo. Voy a darle clic derecho. Y ahora selecciono 7C. Ahora voy aquí a la parte derecha y selecciono Estrear en Milk Again. Y vemos que aquí ya se descomprimió. Entonces voy a darle doble clic. Y aquí vemos que está la fuente. Entonces voy a seleccionarlo. Voy a darle clic derecho. Y ahora voy a seleccionar Instalar. Esperamos a que se instale. Listo. Una vez que se desaparece esa pequeña ventanita, quiere decir que ya se instaló. Ahora me voy a dirigir a Photoshop. Y aquí voy a cambiarla esta letra. Voy a seleccionar. Y aquí voy a cambiarlo. Puedo hacerlo de dos formas. Voy a buscar la letra. O en todo caso, aquí voy a escribir Milk. Es de ahí. Aquí está. Milk. Ok. Y doy Enter. Y listo. Como vemos, ahí está la fuente. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí para que se vea mejor. Voy a dar Check. Entonces esa es la nueva fuente que acabamos de instalar. Si ustedes quieren instalar más diseños de fuentes, pues lo pueden hacer. Ya que es rápido y fácil. Y bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.